Ahora les voy a enseñar Cuando se mata el cusano, no, no Se levantan los mandos Haciendo movimientos sensuales 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 L jeder vez le involucra Mi identidad nacional premia el trabajo, la lucha, la perseverancia. Buenas noches tengan todos, la localificador. También me encantaría hacer mi identidad nacional porque creo que no solamente resaltaría la belleza, sino que la intervinencia. Porque creo que ha sido una de las que ha apoyado esto y ha empezado desde el inicio y ha llegado a estar y todo. Entonces, muchísimas gracias a mis amigas por su apoyo, primeramente, y a ustedes deseándoles que me dejen, gracias. Y es para la señorita Cristel Moreno. Así está la grabadora. Comunista para continuar con la señora Moreno. Mía, visión, canal 10, el canal de tu identidad, dándole seguimiento al Miss Identidad 2014. Me encuentro con la orgullosa ganadora Mayby Pineda, que nos va a dar sus impresiones acerca de este tan importante logro. Pues mi mensaje hacia la juventud y hacia los jóvenes es que toda meta que se propongan puede lograrla. Simplemente tienen que tener valentía y esmero y sobre todo amar lo que están haciendo. Mayby, orgullosa, representante de la bella ciudad que endulza Honduras. Y con este tan importante logro que has obtenido, pues un mensaje especial a todas las personas que te han apoyado a lo largo de este concurso. Muchísimas gracias a todos aquellos que me apoyaron, ya sea grande o pequeñamente. Les tengo un gran aprecio y gracias por todo este apoyo. Y primeramente a ti también, Giselle, que me apoyaste en todo esto. Y a Villa Visión también por haberme abierto las puertas para conseguir like y votos. Así es, un importante mensaje. Y por último, haciéndole la invitación a cada una de las jovencitas que estén interesadas en participar en estos concursos. Pues pueden hacerlo solo desde que quieran, porque todo lo pueden lograr. Todo lo que una mujer se proponga puede lograrlo. Así que saludemos a todos tus familiares y amistades y todos los que le han dado seguimiento al Miss Identidad 2014. Un saludo a mi familia, a mis amigos y todos los conocidos que me apoyaron, ya sea como dije anteriormente, en pequeños o grandes aspectos. Gracias. En un informe especial con imágenes de nuestro compañero Robin Rodríguez, les informó Giselle Rodríguez para Villa Visión Noticias. Gracias.